Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien. Pero muy bien. Un hombre del Frente Progresista en una situación muy particular que vivimos, porque en el medio tenemos la pandemia. Restricciones de circulación, naturalmente que los dirigentes políticos no, porque se están resolviendo algunas cuestiones, el tema de la ley de emergencia o ley de necesidad pública. El gobernador que pide fondos para el tema del coronavirus. ¿Cuál es la lectura política de lo que está pasando? ¿Cómo lo ves, Bofeñán? Bueno, en primer lugar, la verdad que fue muy importante la reunión que tuvimos el día miércoles por la noche, a la tarde, tardecita, en Casa Gobierno. Fuimos convocados por el gobernador Omar Perotti. Todos los legisladores, los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y todos los senadores de la provincia, con miembros del gabinete, donde nos dieron un informe muy detallado de la situación del avance de la pandemia en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. En lo personal, y creo que la mayoría de los legisladores del Frente reconocemos cómo se está manejando el Estado con el tema de la pandemia. Por lo menos en lo personal, destaco la decisión del presidente de la Nación de tomar medidas con anticipación a lo que hicieron otros países. Quizás la mala experiencia de España e Italia en el manejo de la pandemia nos sirvió para tomar algunas medidas con antelación. Me refiero a lo que es la cuarentena y a otras limitaciones que se fueron dando con el transcurrir de los días. Lo mismo con el gobernador. Yo destaco la firmeza para insistir en la importancia de que hagamos el aislamiento social y la pandemia. En mi caso, estuve seis días de cuarentena cumpliendo los 100%. Salí el miércoles únicamente para venir a esta reunión con el gobernador. Ayer, prácticamente todo el día, que tuvimos sesión. Y hoy vinimos porque hay sesión en el Senado. En realidad, la reunión con el gobernador fue el martes. El martes a la noche. Pero bueno, nosotros reconocemos esa firmeza para tratar de que entendamos todos los ciudadanos y ciudadanas la importancia del aislamiento social, de la cuarentena, la actitud responsable que tenemos que tener. También destacamos la firmeza para que tengan una actitud de persecución aquellas personas que no cumplen con las indicaciones de las autoridades sanitarias, o sea, que no cumplen con la cuarentena y el aislamiento. Y fue muy importante, digo, porque en detalles nos contaron cuál es el objetivo del Gobierno Nacional en cuanto a la necesidad de que los casos vayan apareciendo, pero que mantengan una meseta, que no tengan picos de crecimiento para que no colapse, obviamente, el sistema de salud. O sea, para que se los pueda atender, para que haya una cama disponible. Para que haya una cama disponible, para que haya los respiradores que tiene la provincia estén disponibles. Así como se dejaron muchas dudas al principio de la pandemia, cuando se le preguntaba de los distintos medios de comunicación o los distintos periodistas que participaban de las conferencias de prensa, la cantidad de... Perdón, voy a apagar esto porque si no... Sí, está bien. Quería ver un dato, pero bueno. La cantidad de respiradores, la cantidad de camas, bueno, hoy lo tienen absolutamente trabajado, están trabajando con los efectores privados de salud. Es decir, que entre lo público y lo privado, Santa Fe va a tener un buen número de camas para terapia, un buen número de respiradores. Si seguimos medianamente haciendo las cosas medianamente bien con el aislamiento, me parece que la situación de Argentina ya es, y ojalá que siga siendo así, distinto a otras situaciones, Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de España, el caso de Italia, que son los lugares que peores se manejó, ¿no? Lógicamente que tenemos un crecimiento en los números de la cantidad de infectados, inclusive en la capital de la provincia, llamativamente Santo Tomé, que estamos al lado. Tres tenemos, tres casos. Tres, ¿no? Hasta ahora, sí. Y vos conocés muy bien Santo Tomé, el diputado fue intendente de Santo Tomé, y lo digo porque se ve en toda la provincia el programa. Y entonces, además, es conocido porque dice en la campaña de diputado nacional y ya es diputado provincial por segundo mandato. El tema es, han aparecido otros componentes. Aparece el tema de la inseguridad, el tema de algunos reclamos sociales. Aparece un tarado ahí, no sé si es alguien, si está identificado o no, en Santo Tomé diciendo que buscaba gente para robar supermercados en Santo Tomé. La intendente hizo la denuncia. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, en realidad se identificó un perfil de Facebook, de una persona que abiertamente convocaba por medio de un celular, reclutar, si se permite el término, voluntarios para ir a hacer saqueo a distintos supermercados, acusando de que por el tema de la... o planteando que por el tema de la pandemia se estaban muriendo de hambre y que el Estado no estaba haciendo nada. Lo que hizo la intendente fue hacer la denuncia ante Fiscalía a los efectos de que se investigue si es un perfil de los que se comúnmente llaman trucho o realmente es una persona que existe. Y obviamente que se dio también conocimiento a la autoridad policial para que se esté atento y se haga un seguimiento. Creo que el mayor desafío, esto me parece que hay que decirlo, el mayor desafío en este proceso de aislamiento social sin duda va a ser primero obviamente la rueda de la economía nacional y la gran preocupación que tenemos todos, ¿no? Los sectores, aquellos que son empresarios, aquellos que tienen pymes, los que tienen comercio. Bueno, después en el otro extremo con más dificultades, los cuentrapropistas, los changarines, los monotributistas. Evidentemente que este parate obviamente se va a impactar en la economía del país, bueno, en la economía del mundo, de hecho ya está sucediendo. Y lo que preocupa obviamente es la asistencia. Yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos por lo menos para ir brindando respuestas, sobre todo los esfuerzos que se están haciendo del gobierno nacional, en este caso el gobierno provincial, se supone que tienen algunas limitaciones por los problemas económicos y financieros, así todo el gobierno provincial tiene en un plazo fijo 10.000 millones de pesos, eso es una información oficial a partir de lo que fue un pedido de informe. Por lo tanto la situación económica y financiera, por lo menos en este momento las arcas provinciales no son tan desesperantes, a eso hay que sumarle 7.000, 8.000 millones de pesos que tienen en el FUCO, en el Fondo de Cuentas Unificadas, o sea que hay dinero como para por lo menos enfrentar la urgencia en lo inmediato. Así todo el gobierno provincial todavía no ha tomado medidas de asistencia a los sectores, digamos, más vulnerables. Pero si no se asiste, obviamente que va a haber dificultades, porque va a haber gente que va a tener dificultades para acceder a la urgencia. Pero empezaron ahora las últimas horas a reforzar los comedores. Sí, y en eso es un trabajo fundamental que están haciendo. Creo que en todos estos momentos hay muchos héroes, sobre todo quienes están en el frente, los médicos, todos los que son los empleados sanitaristas, médicos, enfermeros, camilleros, bueno, todos los medios de comunicación que también exponen a sus trabajadores en poder cubrir y llevar la información. Y después, bueno, me parece que los intendentes y los presidentes comunales están poniendo permanentemente la cara, el pecho y están haciendo un gran trabajo. Y en esto sí una crítica al gobierno provincial, y lo hago obviamente con el derecho a hacerlo, porque soy un miembro de la oposición, pero también con el ánimo de aportar, por criticar, por no sumar, al contrario, para sumar, es necesario que el Estado provincial, el gobierno provincial, esté más cerca de los municipios y comunes. Ahí, en ese sentido, poca articulación, la mayoría de los intendentes y presidentes comunales están manifestando que es muy poca la comunicación con las autoridades provinciales, y hoy por hoy, hasta ahora, se están asistiendo ellos mismos. Desde lo que es mejora de las condiciones para asistir con alimentos a las personas que necesitan, a las familias que necesitan. En el caso de lo que es la seguridad, puntualmente en la mayoría de los lugares hay muy poca presencia policial y la poca que hay, tengo que decir que trabajan, sí, coordinadamente con las autoridades municipales, en lo que es en controles, eso sí, pero es poco, es insuficiente, eso también tiene mucho que ver que se han centralizado muchos recursos humanos en Santa Fe, en Rosario, en Rafael, en Reconquista, en Venado Tuerto, en lo que son las cabeceras de lo que antes eran los nodos, creo que los nodos no existen más ahora, como Concepción, inclusive, ahí me parece que el gobierno provincial tiene que mejorar en forma urgente la comunicación y la asistencia a los municipios comunes. Nosotros ayer, en la media sanción que dimos, aprobamos un fondo de 6.000 millones de pesos para enfrentar la pandemia, esperando el mensaje que nunca llegó, el gobernador nos había dicho en esa reunión que iba a enviar un mensaje de 6.000 millones de pesos, que es una autorización para ir a buscar un crédito, después que nosotros aprobamos la media sanción, donde no hubo acuerdo, anuncia el gobernador que presenta por el Senado 10.000 millones de pesos. Seguramente si el Senado lo aprueba, veremos qué pasa con la media sanción del senador, pero obviamente nosotros lo vamos a estar aprobando, más allá de que en nuestra media sanción había un fondo, vamos a tratar de hacer lo más ágil posible esa aprobación. Fabián, te pregunto específicamente por este tema de la ley de emergencia, o necesidad pública, porque ustedes retomaron el proyecto que habían presentado en el Senado, el radicalismo. La pregunta es, ¿el radicalismo se impuso sobre el socialismo dentro del Frente o cómo es la situación? No, no, no. ¿Cuál es el análisis político? No, a ver, el Frente en su conjunto hizo mucho esfuerzo para tratar de consensuar y de avanzar también con el peronismo. Hubo infinidades de reuniones. Yo, a diferencia de otros legisladores que tratan de sacar lo negativo, o sea, en los puntos que no hubo acuerdo, yo trato de poner sobre la mesa los acuerdos. Hubo un 85% de los pedidos que hizo el gobernador que se los estamos otorgando del Frente Progresista. Inclusive no es un problema de plata, estamos hablando que le hemos dado en la media sanción de ayer 37.000 millones de pesos al gobierno, le hemos autorizado en endeudarse en esa cantidad de dinero que, por cierto, es muchísima plata. Es lo mismo que Litsch logró en cuatro años de gestión, autorización para endeudarse, que fue para obra pública. Estos son para gastos corrientes, gastos de funcionamiento. Pero es lo mismo, lo que Litsch logró en cuatro años, a Perotti se lo estamos dando en tres años. Obviamente en una circunstancia absolutamente distinta, justificadas para muchos, justificadas a medias para otros. El gobierno dice, está bien, nos autorizan a conseguir dinero o a endeudarnos para pagar la deuda que dejaron ellos. Bueno, no es así, eso son verdades relativas. A ver, en primer lugar, al gobierno le estamos dando 6.000 millones de pesos para enfrentar la pandemia. Después le estamos dando 7.000 millones de pesos para tres programas de salud que pidió el gobernador. No hemos hecho ninguna modificación ahí, que son 2.500 millones de pesos para salud, o sea que a los 6.000 millones de pesos para la pandemia le estamos dando 2.500 millones de pesos para salud, 2.500 millones de pesos para desarrollos sociales y 2.000 millones para seguridad, que en seguridad eran 1.000 millones y le estamos dando 2.000 millones más para el servicio penitenciario, que estaba en nuestro dictamen de hace tres meses atrás, dos meses atrás. Ahora, obviamente después de los motines en cárcel de Coronda y Las Flores, con más razón se justifica la ampliación de esa partida. Después le estamos dando 8.700 millones para pagar deuda con proveedores, con deudas de obra pública, obras delegadas, obras para pavimento, que es cierto que quedaron de la gestión anterior, pero sobre una inversión millonaria. Entonces, lo que nosotros decimos, nunca dejamos de desconocer que una deuda que quedó en la gestión, pero el Estado tiene una continuidad jurídica, las deudas hay que honrarlas, y son obras algunas que tiene que terminar el propio gobierno actual, que va a tener que cortar la cinta a él y que va hasta a capitalizar políticamente el actual gobernador. Es absurdo decir, sí, me están prestando plata, pero para pagar la deuda anterior, porque aparte la pidieron ellos, no es que a nosotros se nos ocurrió darle ese dinero para hacer frente al pago de esas deudas que hay. El mismo gobernador también lo pide, y ahora nos reprochan que le estamos aprobando algo que el mismo gobernador pide. Después, estamos dando más de 15.300 millones para recomponer el Fondo Unificado de Cuentas, y el 100% de lo que ellos querían. ¿Cuál es el pecado? Que en realidad, de los 37.000 millones de pesos que nosotros le estamos dando, o que estamos aprobando para que se endeude, no le estamos dando nada, hay que ir a buscar el dinero y demás, y lo vamos a pagar todos los santafesinos por 5 años. Ese es el periodo que pusimos nosotros para pagar en el endeudamiento. El 26% son destinados para asistir a municipios y comunas, y el resto, o sea, más del 70%, el 74% para la provincia. Y lo que nos están reprochando es que nosotros hicimos una ley a la medida de los municipios y comunas. La verdad que es una falacia decir una cosa de esa naturaleza. Lo que sí nos interesó desde el primer momento fue asistir a los municipios y comunas que tienen tantos problemas económicos y financieros como la provincia. Y más, ¿por qué? Porque el sistema de distribución, y vos sabés, lo hemos hablado en este programa muchísimas veces, yo vengo batallando que es necesario que Santa Fe, de una vez por todas, discuta un nuevo régimen de coparticipación, porque los municipios y comunas no pueden hacer más frente a la demanda de servicios públicos que existen hoy en un país, en un mundo moderno. O sea, ya quedó allá lejos el Estado que únicamente recolectaba residuos, regaba y tenía que garantizar la iluminación en los espacios públicos. Hay muchísimos servicios más que se crearon a partir de la complejidad social y la modernización. Entonces, la verdad, nosotros estamos poniendo sobre la mesa los acuerdos. Hubo dos cosas que no nos hemos puesto de acuerdo. Inclusive la posibilidad de negociar contratos. ¿En qué no se pusieron de acuerdo? El tema... Por eso, la necesidad de negociar contratos que ellos, el gobernador, pedía la posibilidad de rescindir contratos en forma unilateral. Nosotros entendemos que es inconstitucional y que puede acarrear perjuicios económicos al Estado por juicios. Nosotros incluimos ahora en este dictamen la posibilidad que el gobernador les facultamos a que haga una renegociación, pero con rescisión de contrato, con acuerdo mutuo. En todo caso, siempre existe la vía judicial, pero con acuerdo mutuo para resguardar la seguridad jurídica que deben tener las empresas, por un lado, y por el otro lado, también las propias arcas provinciales para que no se incentiva una industria ahí del juicio. Las dos cosas que no nos pusimos de acuerdo es una fundamental, pretendían que nosotros aprobemos la posibilidad de otorgar suma fija no remunerativa a los trabajadores. Es decir, que el Estado pague en negro. ¿Se entiende cuál es la situación que se está atravesando? Quizás nosotros, como funcionarios públicos, en algunos meses tendríamos que estar discutiendo congelamiento de salario para todo el mundo. Nosotros ya tenemos congelamiento de salario hasta junio. Pero bueno, porque tenemos un poder adquisitivo y un ingreso que ameritaba que lo hagamos. Lo que se trató ahora es de cuidar el salario de los trabajadores, no congelar por la situación económica y financiera. Pero a partir de la pandemia, esa situación obviamente que se va a agravar. Quizás estemos discutiendo otras medidas. Pero nosotros no vamos a acompañar la posibilidad de que se paguen sumas fijas no remunerativas, sumas en negro hoy, porque en realidad no justificamos que se precarice el trabajo de los trabajadores estatales. Nosotros como Estado le exigimos exigimos al sector privado que pague los salarios en blanco, que tenga a sus trabajadores registrados, etcétera, etcétera, y el Estado va a estar pagando en negro. Entonces, ¿qué le dijimos? Si ustedes lo acuerdan con los trabajadores en las paritarias, bienvenido sea, nosotros no lo vamos a criticar. Pero bueno, no vamos a ser partícipe de una decisión que no compartimos y aparte inconstitucional. El Estado ya ha pagado muchos juicios por esa cuestión en gestiones anteriores a la del Frente. Por ahí ayer alguien me dijo, porque te tengo afecto, Pablo, una diputada del peronismo, están diciendo esto, pero han dejado un número, 3.000 trabajadores precarizados en salud. La verdad que no están precarizados, están en el listado para entrar a planta permanente y no ingresaron porque el propio Perotti pidió que no ingresen. En toda la historia de los 12 años del Frente Progresista, lo que menos se nos puede decir es que nosotros precarizamos a los trabajadores. Fuimos la gestión que respetó las paritarias, que siempre respetó ese ámbito como el derecho laboral de los trabajadores y que incluimos en los salarios como corresponde toda la suma fija no remunerativa, tanto el Estado provincial como los municipios. Eso se hizo en 12 años. Entonces, no vamos a acompañar. Esa es una de las cuestiones que no nos pusimos de acuerdo. Y la otra cuestión, lo que tiene que ver con los municipios y comunas. Ellos insistían que los municipios y comunas tenían que tener una asistencia, porque también sería faltar la verdad, si yo digo que no había en el proyecto del Ejecutivo asistencia para los municipios. Lo había, pero era inexistente el monto que pretendían disponer. Nosotros estamos hablando de un monto de 7.000 millones de pesos, de 6.000 millones de pesos, más otro monto más para otras herramientas que hacen un total de 8.000 y pico millones de pesos, y ellos estaban en 3.200 millones de pesos, de los cuales el 60% era para asistir a Rosario y Santa Fe, y el resto para todos los otros municipios y comunas de la provincia. Lo nuestro era mucho más equilibrado, equitativo en la distribución, y la gran diferencia que hay es que nosotros entendemos que esa asistencia debe llegar a todos los municipios y comunas, y en el proyecto de ellos quedaba discreción del gobernador. El gobernador decidía unilateralmente a quién le correspondía y a quién no le correspondía, a partir de un pedido de balance, pedido de un plan de saneamiento, lo mismo que te pide el FMI cuando te pide plata, lo mismo que le pide Argentina, es lo que te pedía el gobernador de la provincia en ese proyecto que ellos plantearon para los municipios y comunas. Y la verdad que nosotros no es que la plata, porque aparte no era un subsidio no reintegrable, era un préstamo, los municipios y comunas lo tienen que devolver. Esas dos cosas son las que no tuvimos acuerdo, entonces yo prefiero poner sobre la mesa los acuerdos y no estar descalificándonos, a nosotros nos llama la atención la actitud de algunos diputados del oficialismo, del justicialismo, de algunos ministros en su momento, ahora son los diputados del justicialismo. Bueno, hoy lo va a tratar el Senado, esperemos que a partir de lo que haga el Senado vuelva diputado y seguiremos discutiendo, nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos para llegar a los acuerdos necesarios. Diputado, muchísimas gracias. Gracias.